Estamos aquí, en este caso, participando del cierre de esta importantísima reunión relacionada con el cuarto concurso nacional de escuelas técnicas. Bueno, conversando con los jurados que han participado en este encuentro correspondiente a la región NEA, en donde los jurados se han juntado, digamos, se han acercado hasta la ciudad de Formosa para poder realizar la evaluación correspondiente a la región NEA de los trabajos presentados por los distintos establecimientos educacionales que han participado y que se han inscrito y que han participado en este evento. A partir de un importante incentivo que parte del Ministerio de Planificación, Inversión, Obras y Servicios Públicos de la Nación, a través de la Subsecretaría de Vivienda de Nación, juntamente con el Ministerio de Economía y el Instituto de Educación Tecnológica, y también con el Consejo Nacional de la Vivienda, es que se ha lanzado este concurso nacional de escuelas técnicas que tiene como objetivo básico permitir, digamos, que cada alumno que esté cursando los últimos años de las escuelas técnicas, en particular en la especialización de maestro mayor de obras relacionada con la construcción, pueda tener ya una experiencia muy importante relacionada a la participación específica en lo que va a ser el área de competencia de este tipo de profesionales y que le posibilite en el futuro, ¿no es cierto?, ya tener una posible incensión laboral o continuar sus estudios mayores, ¿no es cierto?, ya que esta participación en este tipo de eventos en donde se busca permitir o establecer como modelo de concurso la posibilidad de que los maestros mayores de obras futuros o estos estudiantes puedan planificar o idear una vivienda que sea socialmente accesible, sustentable, con economía de materiales, con un cuidado por el clima y en determinadas circunstancias especiales, como en este caso en donde se planteó la proyección de una vivienda rural con una unidad productiva incorporada, es que le permita entonces desarrollar ya sus experiencias, que ya dentro de muy poco tiempo ellos van a ser unos profesionales que van a poder ejercer esta profesión, así que realmente este incentivo que Nación brinda, a partir también del recupero importantísimo que se ha dado a nivel nacional con este gobierno nacional y popular encabezado por nuestra presidenta, la doctora Cristina Kirchner, que ha permitido nuevamente que la escuela técnica sea un eje fundamental para que volvamos a tener lo que en todos estos años, en los últimos años ha faltado, que son técnicos especializados que salgan ya de la secundaria, capacitados para realizar determinadas actividades u oficios, ¿no es cierto?, en este caso particular, en el área de construcción. Bueno, cumpliendo con las directivas de la subsecretaría de vivienda, hoy nos reunimos acá en la localidad de Formosa, en la selección de los trabajos que se va a elegir, digamos, el trabajo ganador a nivel regional y un segundo puesto, el trabajo ganador va a pasar a una instancia nacional, que será el 20 de diciembre, se elige a nivel nacional el ganador, así que entre los días de hoy, mañana y pasado, tenemos que seleccionar un trabajo que va a representar a la región del NEA, digamos, a nivel nacional. Yo creo que en esta edición fue la edición que más grupos se incorporaron al concurso, digamos, y la verdad que notamos que el nivel también mejoró muchísimo, yo creo que ayudó, por lo menos lo que puedo hablar por nuestra provincia, ayudó muchísimo las charlas técnicas y el apoyo que el instituto le brindó a cada escuela, y la verdad que los frutos se ven acá en los trabajos porque la verdad que fueron mejorando muchísimo con respecto al año pasado, digamos. El 20 de diciembre se anuncia el trabajo ganador a nivel nacional, o sea, donde participan el ganador de cada región y se elige ya el trabajo definitivo que va a ganar, digamos.